¡Solito! ¡Luna! Fui, tu gran amor, que con tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer De ti, mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tu depresión, tus caricias y ahora Oh, tú pa' mi luna, oh, tu duerme junto a ti Es difícil olvidar, comprender que mi camino se acababa Que sin ti no mando nada Y tú creíste en mí que te entregué todo mi amor Y hoy me pagas, y hoy me pagas con esa traición amor Fui, tu gran amor, que con tu voz, tu amanecer, el compañero de tu ayer De ti, mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tu depresión, tus caricias y ahora Oh, tú ocupas mi lugar Oh, tú duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar, que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y quiero un día Quiero llorar Quedarme aquí Echar a dar Con perdón todo y empezar Adiós Adiós Te digo adiós Y sin volver la vista atrás Quieres más una mañana Con la vida destrozada Mientras otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Otro duerme junto a ti Es difícil olvidar Con perdón todo y empezar Que mi camino se acababa Que sin ti no faltó nada Y ahora Oh, tú ocupas mi lugar Otro duerme junto a ti Él se lleva lo que amé Sin pensar, que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermano Y quiero ver las palmitas Palmas arriba Palmas ¡Que te ve las palmitas arriba! Ese dolor Ese dolor ¡Solido! ¡Luna! Para ti Con todo mi amor Este dolor Me hace sufrir Estar sin ti Ya no es vivir Quiero gritar Decir perdón Para que un día Vuelvas a mí Amor Quiero volver No puedo más Vivir sin ti La soledad Me va a matar Quiento yo fui Déjate ir Yo sin tu amor No soy feliz Amor Hoy quiero estarse a mi lado Sufrir este dolor ¡Luna! Decirte adiós Fue algo cruel No lastimé No lastimé Tu corazón Si pasó Yo desprecié Tus sentimientos No valoré Amor Quiero volver No puedo más Vivir sin ti La soledad La soledad Me va a matar Quiento yo fui Dejarte ir Yo sin tu amor No soy feliz Para ti Todo mi amor Decirte adiós O algo cruel O algo cruel O algo cruel Yo lastimé Tu corazón Así pasó Yo desprecié Tus sentimientos Lo valoré Lo valoré En la guitarra El gran rumbo No puedo más Vivir sin ti La soledad Me va a matar Quiento yo fui Déjarte ir Dejarte ir Yo sin tu amor No soy feliz No puedo más Vivir sin ti La soledad Me va a matar Quiento yo fui Dejarte ir Yo sin tu amor No soy feliz Lula 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 Gracias por ver el video.